Bienvenidos a esta video clase, soy Carlos Enrique Duarte Ortiz y en esta ocasión veremos el tema de QNetwork Access Manager. Vamos a hacer un programa que sirva para descargar un archivo de internet. En este caso vamos a descargar una imagen de internet. Hacemos una aplicación QT Widgets, le vamos a poner de título QNetwork Access Manager. Aquí QWidget, siguiente, siguiente. Aquí seleccionaremos QT versión 6, le damos siguiente y finish. Ok, vamos a venir acá y agregar el módulo Network. Correcto, módulo Network. Vamos a crear una clase que se llame Image Downloader. O descargador de imagen. Este descargador de imagen hereda de la clase QNetwork Access Manager. Igual vamos a incluir más elementos necesarios, como por ejemplo el QNetwork Request, el QNetwork Reply, y vamos a incluir QImage. QImage. Correcto. Vamos a heredar de QNetwork Access Manager. Macro QObject, constructor explicit, con parámetro QObject, y destructor. Ok, y en la parte privada vamos a tener una imagen. Ok, vamos a abrir ahora el CPP, que está aquí. Copiamos el constructor para crear el destructor. QObject Parent, QNetwork Access Manager, padre. Ok. Vamos a crear el método download, descargar, download. Aquí vamos a poner un QURL, la URL que vamos a descargar. Vamos a incluir QURL. Le vamos a poner aquí void set URL, const QURL, y asignamos la URL. Y download, este es un método que va a descargar. Hacemos aquí get, aquí hacemos QNetwork Request. Aquí va MURL. Esto nos va a devolver un QNetwork Reply, Reply, puntero. Y este Reply, lo vamos a conectar, su señal, download progress, progreso de descarga. Le ponemos this, y copiamos este nombre, lo pegamos aquí. Ok. Este download progress, lo vamos a copiar de aquí. Lo vamos a pegar acá, en donde dice Private Slots. Lo pegamos. Ok. Y aquí vamos a hacer Alt, Enter y Enter, para que se nos implemente el método. Acá vamos a incluir QDBU. Y aquí ponemos. Bytes Received, diagonal, Bytes Total. Es como un indicador de descarga. Ok. Vamos a crear acá un BULL, MDownloading, para saber si estamos descargando. Al principio va a ser falso. Y aquí en Download, si MDownloading es falso, empezamos la descarga. Y ponemos MDownloading, True. Ok. Y cuando esté en Finished, es cuando podremos poner el Downloading False. Vamos a conectar this, con Finished, this. Aquí vamos a poner Downloading, Finished. Vamos a copiar este nombre, y lo vamos a pegar aquí. Vamos a entrar aquí en Finished. Y vamos a copiar este parámetro. Cerramos allí. Y aquí pegamos ese parámetro. Implementamos acá a la derecha. Y acá vamos a poner MDownloading, falso. Y el Reply, y le vamos a hacer ReadAll. Y vamos a hacer MImageFromData. FromData, y ahí va el ReadAll. Así, muy bien. Ahí tenemos la imagen. Y necesitamos un método que nos ayude a saber que la imagen ya está lista. El Download. Antes de hacer Download, se le pone SetURL. Luego se pone el Download. Vamos a ponerlo en orden. Primero se le pone la URL. Luego se hace el Download, y luego se recoge la imagen. Pero para que no copie la imagen, vamos a hacer ConstReference. Para no copiar la imagen. Ok. Aquí no se hace nada. ¿Cómo saber que ya terminó la descarga? Pues aquí, DownloadingFinished. Se pone esto en False. Se carga la imagen. Y aquí vamos a hacer un EmitImageDownloaded. ImageDownloaded. Vamos a poner acá una señal. De ImageDownloaded. Ok. Ok. Vamos a WithGet.h. Vamos a declarar aquí. ImageDownloader. Copiamos y pegamos aquí. Y acá ponemos ImageDownloader. 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 Vamos a Constructor. Acá incluimos. ImageDownloader. ImageDownloader. Vamos a guardar los cambios. Este igual a New. ImageDownloader. Le ponemos This. Y luego conectamos. Downloader. Su señal es ImageDownloader. Le ponemos This. Y aquí vamos a copiar el nombre de este. Control-C. Y acá lo pegamos. Y venimos al punto H de acá. Ponemos Private Slots. Void. Pegamos allí. Y aquí vamos a poder hacer MDownloader. Flecha Image. Esta imagen la vamos a mostrar. En la interfaz gráfica. Vamos a crear aquí un label. Le vamos a poner al label un frame. De tipo Box. Le borramos el texto. Y ponemos la imagen como así. Luego acá un label. Aquí ponemos la URL. De la imagen. Vamos a poner aquí un line edit. Un line edit aquí. Y un push. Button. Que se llame. Descargar. Descargar. Le ponemos de aquí. De título. Download. Button. Y a este le ponemos. TXT URL. Esto lo ponemos. A ver. La imagen la vamos a poner aquí. Así. Y este. Y este. Le ponemos. Layout. Así. Correcto. Esto lo ponemos aquí. Y esto. Así. Bueno. Más o menos así. Vámonos al slot del botón. Aquí ponemos. Downloader. Set. URL. QR. Y acá se pone. UI. TXT URL. Text. Y luego. M. Downloader. Download. Descargar. Y una vez que se descargue. Lo tenemos aquí. Entonces aquí. Tomaremos. Una copia de la imagen. IMG. Y aquí le vamos a poner. Scaled. UI. El label. El label. Hay que ponerle un nombre al label. Se va a llamar. IMG label. Y entonces aquí ponemos. IMG label. Size. Y ahí está la imagen. Y entonces al IMG label. Le ponemos. Pixmap. Qpixmap. From image. IMG. Aquí vamos a incluir. Qpixmap. Ok. Cuando se esté descargando la información. Nos va a ir diciendo. Ok. Ejecutamos. La imagen que vamos a descargar. Va a ser este paisaje. Vamos a dar clic derecho. Copiar dirección de la imagen. Y esperamos que se abra la interfaz gráfica del programa. Aquí vamos a pegar nuestra imagen. Nuestra URL. Y la vamos a dar descargar. Aquí nos dice. Imagen es null. Eso es un error. Vamos a... Aquí me ponemos el estilo fusión. Ok. Dice que la imagen es nula. Eso no puede ser. Vamos a ver qué pasó. Bueno. Como la imagen. Aquí tendríamos que poder observar el tamaño de la imagen. Vamos a poner por default. Aquí. Doble clic. Pegamos esta imagen. Esta URL. Para que quede automáticamente puesta. Y nada más tengamos que dar clic en el botón. Le doy clic en descargar. Se puede ver aquí que el tamaño me da cero. Debe ser un error de... De formato aquí. Lo que vamos a hacer es escribir esta imagen. En el disco duro. Con Qfile. Entonces aquí vamos a hacer Qfile.f. Vamos a poner la imagen. Aquí sería image.jpg. F. Open. Qio device. Write only. F. Write. Aquí ponemos. La información. F. Flush. F. Close. Y luego. M. Image. From. Sería. Igual a. Q. Image. Image.jpg. Ahí está la imagen. Y. Ahora a ver si esto se funciona. Ahora si funciona. La imagen la tenemos que escribir en el disco duro para poder visualizarla. Esta imagen se está grabando en la carpeta de compilación de la aplicación. Que la tenemos aquí. Aquí miremos. Esta es la imagen. Que se está descargando. De internet. Correcto. Pero nosotros la vamos a grabar en un archivo temporal. Para que no esté aquí. Entonces simplemente hay que incluir aquí. Q. Tem. Temporary. File. Q. Temporary. File. Este va a ser un Q. Temporary. File. No necesita. No necesita que le pongamos nombre aquí. Se le pone punto y coma. Y en el open. Se le pone. No se le pone nada. Se le pone así nada más. Y vamos a incluir acá. Q. File. Info. Importante. El Q. File. Info. Y. Después del open. Bueno. Después del write. Después de todo esto. Vamos a poner. Q. File. Info. Finfo. Lo pasamos. F. Y aquí. Vamos a meterle. Finfo. Punto. Absolute. Path. De esta manera. Va a ser un archivo temporal. Que se va a guardar en la carpeta de temporales. Y no nos tenemos que preocupar por eliminarlo. Se va a eliminar automáticamente. Cuando la computadora lo haga. Correcto. Descargamos. Y funciona muy bien. Funciona igual. Este archivo es un archivo temporal. Que se va a eliminar después. Y bueno. Eso es todo. Nos veremos en la siguiente video clase. Saludos.